Buenas tardes, mi nombre es Liz Mora, soy ambasador para Camino a Living Archives. Hoy es marzo 29 del año 2023 y tenemos un reporte de 58 casos de COVID en Charlotte Mecklenburg County, lo que representa un 20% de disminución de casos de COVID con respecto las últimas dos semanas. Por lo tanto, mi entrevistado de hoy, que es Gary, Steve, y mi persona nos sentimos cómodos sin el uso de mascarilla. Bienvenido, Steve. Gracias. ¿Podrías por favor describirte brevemente? Soy un hombre latino, de color más o menos cafecito. De 1,79, atlético, musculoso, cabello corto, negro, ojos oscuros. Ok. ¿De dónde eres? Colombia. ¿Desde cuánto estás en Charlotte? Aproximadamente dos años, ya casi dos años. Ok. ¿Estabas en Colombia cuando supiste de la pandemia? Correcto, sí. ¿Recuerdas qué estabas haciendo la primera vez que escuchaste sobre COVID-19? Trabajando. ¿Y qué pensaste de la pandemia? Que iba a ser como una enfermedad cualquiera, que no iba a ser tan grande. ¿Qué fue lo primero que escuchaste? ¿Alguien te dijo? ¿Viste noticias? Que había una nueva pandemia, pero que estaba en China y que estaba en una ciudad de China que era muy parecida como una gripa, pero que estaba, cierto, peligrosa. ¿Cuánto demoró? Si tienes una idea más o menos, porque ya pasó bastante tiempo. ¿Recuerdas más o menos qué tiempo pasó desde esas primeras noticias hasta que comenzaste a escuchar gente cercana a tu alrededor de casos de COVID-19? Casi como un año, creo. Ok. De pronto un poco menos de un año, pero casi como un año. ¿Y se tomaron algunas medidas en tu país o cómo podrías resumirnos? Si yo te dijera, ok, ¿cómo se vivió el COVID-19 en tu área o en tu ciudad? ¿Qué es lo que recuerdas? Que al inicio no se tomaron tantas prevenciones y que de repente de un momento a otro comenzó a haber demasiados casos positivos y comenzaron a cerrar absolutamente todo, trabajos, empresas, calles, vuelos, empresas, mejor dicho, todo lo comenzaron a cerrar y comenzaron a hacer aislamientos en varias zonas, en varias zonas de la capital, sí. ¿Cambió tu rutina? ¿Cambió tu manera de trabajar en ese momento? Completamente porque yo trabajaba en un gimnasio y como cerraron las empresas, de un día para otro nos quedamos sin trabajo. Oh, wow. ¿Sin ningún tipo de salario en casa, sin tener oportunidades? Nada, simplemente cerraron las puertas y ya, no podíamos trabajar ni volver ni nada. ¿Y cómo sobreviviste durante esos? Ahorros. Meses, ahorros, como mucha gente. Con ahorros, sí. Que se fueron todos. Oh, wow. ¿Alguna persona cercana tuvo COVID? ¿Alguna persona cercana a ti? ¿O tú tuviste COVID en algún momento? Yo creo que tuve COVID porque tuve dolor de cuerpo, dolor de huesos, fiebre, pero pues yo vivía solo, pero me duró muy poco, me duró solo como un día y medio y ya después me sentía bien. Nunca supe si sí o si no, porque en esa época no estábamos con la posibilidad de realizar pruebas como ahoritica, sino que cuando uno tenía, tenía que ir al hospital, pero desafortunadamente me acuerdo que en esa época los casos eran tan, 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 tan grandes que era también imposible ir al hospital a menos que uno estuviera ya muy, muy, muy enfermo. Ya. Entonces las noticias decían que si uno se sentía que enfermo, pues quedarse en la casa, esperar a que le pasara y que solo en caso de que ya se sintiera demasiado mal o que ya se viera que no podía respirar, ahí sí ir hacia el hospital, pero de resto no. Entonces creo que sí, pero al final nunca supe. Oh, ok. ¿Cómo te fue con el uso de equipo de protección personal? O sea, fuiste de los que usó mascarilla y guantes y mucha gente tomó estas medidas extremas de ponerse bolsas para salir de la casa o fuiste de los que sencillamente dijiste no, yo confío en mi sistema inmune y yo salgo sin nada? Pues la verdad solo mascarilla, más que todo porque era mandatoria. Ok. Mascarilla y porque en todo el lado la exigían y en Colombia, en la ciudad que yo vivía, en Bogotá, le colocaban a uno una multa si no tenía mascarilla. Oh, era la multa estricto. Entonces era obligatorio. Entonces si uno estaba en la calle sin la esta le colocaban una multa a uno y en los centros comerciales no lo dejaban entrar a uno si no tenía mascarilla. Oh, ok. Entonces tocaba mascarilla y en todas las empresas y todo donde uno iba pues le tocaba mascarilla. Ok, sí se volvió obligatorio. Y tenía como cuando fue la cuarentena estricta, que en algún momento hubo cuarentena estricta para todos, la manera en la que podían salir de casa era por algún orden porque por ejemplo hay ciudades que siguieron terminal de cédula, otros por un salvoconducto, otros porque si eres de tercera edad sales a cierta hora. En Colombia se utilizó una forma que se llamaba pico y cédula, allá en Colombia hay una vaina para los carros que se llama pico y placa, que es dependiendo de si tu carro termina en par o impar, sales ciertos días. Entonces usaron la misma estrategia para las cédulas, pico y cédula. Entonces si tu cédula terminaba en par, te tocaban unos días y si terminaba en impar, te tocaba otros días. ¿Y realmente si te detenía la policía para verificar la cédula? En el centro comerciales y en tiendas revisaban la cédula para atenderte y si no era tu día, no te atendían o no te dejaban entrar. Wow, qué interesante eso. ¿Qué es lo que sientes que cambió más de tu rutina en ese momento de pandemia? Todo. ¿Cómo? O sea, descríbenos un día antes de pandemia y un día luego... Un día antes de pandemia era levantarme a las 4 de la mañana para llegar al gimnasio a editar clases personalizadas desde las 5 de la mañana, entrenar después del almuerzo tipo 2, 3 de la tarde, seguir con otras clases personalizadas más o menos hasta las 9 de la noche y luego llegar a la casa, hacer la cena y acostarme a dormir para el siguiente día. Y los fines de semana salía a Ciclovía, que es como que las calles principales las cierran para que la gente vaya en bicicleta, se llama Ciclovía, y pues los fines de semana me llevaba a la Ciclovía a montar Cicla. Entonces cuando era la pandemia y con lo que cerraron los gimnasios de un día para otro, pues prácticamente era encerrado todo el día, todo cambió. Ni deporte, ni salir, ni nada, 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 nada. ¿Y cómo pasaban ese tiempo en tu casa? Viendo televisión. Una persona tan activa. Viendo televisión. Wow. ¿Seguías algún tipo de... sabes que mucha gente comenzó a seguir como coach y personal trainers por Instagram, pero pues tú eras el entrenador en este caso? Lo que pasa es que la mayoría de las personas pensó que el COVID no iba a durar tanto, entonces la mayoría se confió. Ya cuando llevábamos más de seis meses encerrados fue cuando ya uno comenzó a pensar, bueno, ya toca hacer algo, porque la situación no es que esté mejorando, sino empeorando. En lugar de tener menos casos, cada vez eran más casos, más casos, más casos. Entonces ahí fue cuando comenzó la gente a moverse, y en ese caso el mío fue comenzar a hacer entrenamiento personalizado online. Y digamos que eso fue mi salvación, porque pues mucha gente sí necesitaba de eso. Ya lo necesitaba. Pero al inicio no, al inicio todo el mundo estaba quieto, porque todo el mundo pensó, ah, eso son dos meses, tres meses, y ya. Ya después de un buen tiempo fue que uno dijo como, wow. Sí, ya, demasiado. Incluso que creo, creo que, bueno, obviamente por la parte física, pero también creo que mucho por salud mental. O sea, era necesario hacer algo. Sí, 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 esto aíslo demasiado a las personas, sobre todo aquí las personas que tenían tanto contacto con el mundo exterior, y cambió la manera de ver la vida completamente, mucho. Ya, sí. Wow. O sea que digamos que te reinventaste durante la pandemia. Porque pasaste de ser entrenador en físico a dar clases online. Sí y no, porque antes de haber estado en Colombia trabajando como entrenador tuve la posibilidad de estar en Brasil, tuve la posibilidad de estar en Perú, también en Italia, y sin embargo desde allá también hacía entrenamientos online. Ah, ya lo hacía de allá. Exacto, entonces digamos que no fue como reinventarme, porque ya lo acepto, pero igual sí fue una sensación extraña porque se vio la obligación de parar ciertos aspectos de la vida que uno tenía, como salir, encontrarse con personas, todas esas cosas. Entonces, por un lado sí cambió, pero en mi caso como reinventarme fue simplemente pues como hacer algo que ya hacía antes. Ok, retomarlo. Bueno, qué bien. ¿Qué sientes que fue como lo más difícil de enfrentar durante toda la pandemia? O durante ese pico fuerte de pandemia? Lo más difícil ver a mi familia que no podían tener la libertad que tenían antes. Ok. Porque mi mamá en esa época sí era una persona muy abierta, extrovertida, lo mismo mi mamá, entonces ellas sí estaban como sufriendo harto, mientras que yo soy una persona introvertida. Entonces para mí como que salir o no salir me daba lo mismo, pues igual me quedaba en la casa. Ok. ¿Y ella sí te parece que estabas esperada para salir? Sí, ella sí le daba lo mismo. De hecho una de las, como en el segundo año, me acuerdo muy bien, yo tomé la decisión de irme a vivir con mi mamá para acompañarla, porque se sentía muy sola y todo eso. Entonces yo vivía solo, entregué el apartamento y me fui a vivir con ella, en lo último, lo último de la pandemia hasta que ya se acabó la pandemia. Ok. Hasta que me vine por acá. ¿Hasta ahora estaba pensando que siempre viviste con tu mamá? No, yo vivía solo. ¿Siempre vivías solo? Como desde los 16 años más o menos. Ok, ok, ok. Ah, pero qué bueno porque pues ya por lo menos, al menos un juego de mesa podían hacer al día para pasar el rato. Sí, ya con mi hermana, ya eran unos 4 de ahí, entonces pasábamos las tardes ya viendo películas y la casa de mi mamá era grande, entonces ya ahí ya vendíamos la chimenea y hablábamos, cosas así, entonces ya sí se sentía un poquito más amena la casa. Oh, qué bien. Una vez que ya, como dices tú, comenzó a pasar esa pandemia que ya estabas viendo con tu mamá, ¿cómo fue esa transición a la nueva normalidad? Que igual fue con restricciones y todo eso, pero ¿cómo la tomaste en tu caso que venías ya prácticamente viviendo? Pues a nosotros nos colocaron muchas restricciones en cuanto a cantidad de personas en cierta área, que no podías superar el número. Entonces abrieron los gimnasios, pero decían que no podían haber más de cierta cantidad de números de personas en el gimnasio. Entonces a los entrenadores nos dieron una área para trabajar solo con personalizados y para las personas del gimnasio otra área para que no se cruzaran. Y al inicio fue un poquito difícil porque no todas las personas estaban abiertas a volver a salir por el miedo. Pero poco a poco comenzaron a salir y otra vez uno ya comenzó a tener de nuevo pacientes. Ya, qué bueno. Clientes. Sí. ¿Qué piensas que aprendiste como persona de la pandemia? Porque fíjate que ese gesto de... Es aprendí... Es que no es tanto que aprendiera, sino que entendí que somos muy débiles. Ok. Porque de alguna manera... Lo digo hasta conmigo mismo, uno piensa que uno es fuerte, que uno no le falta nada, que todo está bien, que uno puede con todo, pero en el momento en el que en realidad le quiten a uno varias cosas, todo le cambia. Ya. Entonces me di cuenta que en realidad tanto como personas, como seres humanos, como individuos somos débiles. Ya. Es cierto. ¿Crees que la pandemia ya es historia o crees que viene algo más con respecto al COVID? ¿Con respecto al COVID? No, pero de pronto sí venga algo más adelante. Ok. Si crees que viene algo por ahí otra vez. Sí. ¿Alguna imagen, fotografía que tengas de que te recuerde esos días de cuarentena estricta que quisieras compartir con nosotros luego de la entrevista? ¿Que yo tenga ahoritica acá? Eh... O que... Sí, que tengas que uno... O que puedas enviarnos luego con... Vía email o... No sabría porque computador lo dejé en Colombia. Ok. Y el celular como lo compré acá en Charlotte, entonces no tengo fotos de antes. Ok. Pero de pronto en Facebook... Creo que de pronto subí algo de como una tarde con la familia... Ok. Y esas cosas. Ah, tengo un video entrenando con la familia. Te pronto eso. En la casa, sí. Me fuese a entrenar con ellos en la casa. Creo que está por ahí, sí. Ok. Bueno, Steve, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia y te vamos a estar contactando. Vale, claro que sí. Gracias.